Hoy la tenemos de invitada a nuestra columnista, María José Lugartino. Vamos a tratar un caso muy interesante. Le doy el paso a ella, a ver qué nos dice. Sí, bueno, la verdad que no nos pone muy contenta la nota de hoy. Tiene que ver con el cierre, por parte del gobierno de la ciudad, del centro de zooterapia que atendía en el Parque Roca. Este servicio de la ciudad de Buenos Aires se prestó, y ahí estamos viendo imágenes de cuando el programa de FENA visitó el centro de zooterapia de la ciudad de Buenos Aires. Allí se atendían 475 niños, según niños y adolescentes fundamentalmente, y también algunos adultos mayores y algunas personas que también, además de discapacidades, motoras y discapacidades mentales, algunas personas que se están recuperando de adicciones, algunas personas con otras patologías que han tenido distinto tipo de patologías, operaciones, en lo que es un centro de zooterapia que era único en su género, no solo en la ciudad, sino en la región. Básicamente, este centro fue cerrado en el mes de septiembre, en el Parque Roca, sin dar ningún tipo de explicación. Las personas que estaban a cargo desde hace 17 años fueron relevadas y se los transfirió a distintos hospitales. Elsa Schwarzman era la zooterapista principal, la coordinadora, y también la que entrenaba a los animales. Fue pedido que se volviera al Hospital Piñeiro. Y fundamentalmente, ahí hay, básicamente, había 40 perros, que la señora Schwarzman traía de la provincia 22 perros todos los días para la prestación del servicio. Fundamentalmente, 475 personas quedaron sin prestación desde el mes de septiembre. Se hicieron dos amparos judiciales. Las familias en este momento tienen un Facebook que dice no al cierre del centro de zooterapia en el Parque Roca. Hay dos amparos. Uno de los amparos realmente, bueno, se cerró por una causa que tiene que ver con la falta de legitimación activa de quien había iniciado el expediente. La otra, que son los papás damnificados, sigue en curso. Un juicio en el juzgado de la doctora Liberatori, otro juicio en el juzgado de la doctora Lagos. El gobierno de la ciudad no contestó la demanda, no dio explicaciones, no se presentó frente a los distintos pedidos del juzgado. En cambio, en el caso del pedido de informes que hizo la diputada Nadeo, se hizo una conferencia pública con los padres, con la defensora adjunta Graciela Muñiz. En ese caso, la respuesta que dio el gobierno de la ciudad fue bastante difusa. Y en algunas explicaciones informales se ha dicho que hay otros centros de zooterapia. Las personas que se atendían ahí, 475, vuelvo a reiterar, no fueron derivados a ningún servicio. Y los dos centros que dicen que existen en la ciudad, uno dicen que está en el zoológico. En el zoológico, el servicio que se brinda, en primer lugar, no tiene la seguridad que debiera para niños, niñas, y fundamentalmente para personas con discapacidad motriz. Recordemos que el zoológico también, en este momento, está en conflicto, porque está vencido la licitación, y hay proyectos de ley para que, de alguna manera, vuelva a ser reestatizado y no sea privado, como es desde la época de Grosso. Y, además, es un servicio que tiene que ver con limpiar las jaulas de los animales salvajes. Los papás, las mamás y varios de los zooterapistas dicen que no se brinda un servicio adecuado porque el servicio que se daba en el Parque Roca tenía que ver con animales domésticos que están entrenados para esta tarea. En cambio, en este otro caso, hay un contacto con los animales, pero no se brinda la terapia como debe ser. Y en el caso del Hospital Gutiérrez, que hay un servicio de zooterapia, hay nada más que dos perros y, obviamente, dos perros no pueden atender lo que atendían 40 perros en cantidad y cobertura. Así que estamos muy preocupados. Nosotros estamos presentando un nuevo pedido de informes y una ampliación del pedido de informes que había hecho la diputada Nadeo. Y hay un proyecto de ley del diputado Rebot, del PRO también, o sea, contradictoriamente con lo de Lemus, que plantea la creación de un programa de zooterapia, pero, por supuesto, debatir una ley va a tomar un largo tiempo y ahora tenemos que resolver un problema de las personas que desde septiembre se quedaron sin zooterapia. Con temas graves que, como vos sabés, si son niñitos, con padecimientos mentales, etc., se los tienen que llevar todos los días hasta el lugar, vienen de largas distancias, para mostrarles que está cerrado, que no están los animalitos, y los papás y las mamás realmente están muy concernados porque era algo muy útil para los chicos. Yo quiero leer algo que salió en una nota de un diario, en el diario zeta.com.ar, como para graficar lo que está diciendo María José y el drama que sufre la gente, los padres que no pueden llevar más a sus nenes ahí. Camila tiene 14 años, nació con microcefalia, y hasta hace dos años no movía casi ninguna parte de su cuerpo. Tenía la boca rígida, no hablaba y se alimentaba únicamente por sonda. Todo cambió cuando su mamá, Griselda, luego de pasar por diversos centros de salud que no recibían a su hija para su tratamiento, dio con el servicio de zooterapia del Parque Roca, que brindaba el gobierno de la ciudad de manera gratuita. Atención ahora, mirá, allí Camila comenzó un abordaje terapéutico con profesionales acompañados por perros. Nosotros le decíamos, mañana vamos a los perros, y la noche anterior a la terapia, y al día siguiente la nena a las 6 de la mañana ya estaba levantada ansiosa por ir al parque. Luego de dos años de zooterapia, Camila hoy puede mover las piernas, sus labios perdieron la rigidez, balbucea algunas palabras y hasta es capaz de tragar alimentos por sus propios medios. No es poco lo que estaban haciendo. Entonces, me parece salvaje el corte, y vos lo sabés, porque nos acercaste toda esta información, pero yo lo voy a decir. La directora, Elsa Schwarzman, dice que lo que está pasando es macabro y hasta perverso. Hackearon nuestra página web. El teléfono lo tenemos pinchado. Hay una persecución no solo contra mí, sino contra todo el equipo que trabaja en el servicio. Es decir, directamente hay hasta acciones mafiosas, y la pregunta que te voy a hacer es esta, que parecen estar relacionadas con que hay cierta gente que tiene intereses en ese predio, quieren quedarse con ese predio, ¿para qué? A ver, en principio, todo lo que pasa en la zona de la Corporación del Sur tiene algunos movimientos extraños, porque como vos sabés, el parque, digamos, el parque de diversiones, que era el parque de la ciudad, está recuperado para el espacio público, pero los juegos están totalmente paralizados desde hace años, hay un juicio, se han violado las medidas cautelares para hacer una colonia de vacaciones este año, parte del predio del parque de la ciudad se entregó, y hay ahora una causa penal, a el polo farmacéutico, que es un negocio que se armó en la época de Tellerman, Corporación del Sur. Y hay varios predios en la zona sur, que hoy es una zona descampada, pero vos sabés que el valor del metro cuadrado de la ciudad, boom inmobiliario mediante, ha ascendido, entonces, aunque hoy sean terrenos que pueden estar contaminados por la cuenca Matanza-Riachuelo, o por el desarmadero de autos de la policía en frente de la Villa 20, todos esos predios son de alguna manera muy buscados y nosotros tememos que además esto tenga que ver con algún avance de este tipo sobre el Parque Roca, que salvo la cancha de tenis y estos recitales que se están armando, está fuera de control. Dice Elsa Schwarzman que se les ha entregado, se cedieron, Macri cedió los predios, A y B, uno a un sindicato y otro para construir cárceles de la policía metropolitana. Ojo que lo de las cárceles es un negocio inmobiliario. También. Pero lo que te diría es esto. Lo que digo es esto. Nosotros hay un pedido de informes muy detallado de la diputada Nadeo, en los amparos también se piden explicaciones y hasta ahora no ha sido nada respondido sobre el destino. El lugar está cercado, cerrado, con los yuyos crecidos, los animales no están más, han sido llevados por la señora Elsa Schwarzman y todo el personal fue pretendidamente transferido a otros hospitales, pero están con licencias por enfermedad prolongada y nada sucede Pero lo que te propongo es que sigamos con este tema investigándolo. Vamos a seguirlo de cerca. Y nosotros vamos a citar a Lemus en la legislatura. Nosotros queremos seguir de cerca las acciones que hagan ustedes de la legislatura para aclarar esto porque los 475 papás y mamás que se quedaron sin atención para sus hijos no merecen que se los cambie por un negocio inmobiliario o lo que fuera o lo que fuera Te agradecemos mucho María José Muchas gracias a ustedes